El pan de la palabra, alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios que como peregrinos caminamos al Padre. Compartimos con ustedes en este quinto domingo del tiempo de cuaresma, este Salmo 50 de hombre y mujer de fe que pide, crea en mi Señor un corazón puro, una intención nueva, renovada, que se aleja del pecado, de la tristeza y que se acerca a la salvación y a la alegría. Tanto así que contagia a otros y que invita a otros a acercarse hacia Dios. Y ese acercarse a Dios lo hace con un signo, para nosotros representado en el pan. Ese pan que partimos y trozamos y que otras veces compartíamos, pero ahora por la pandemia, pues Él se come de Él y yo me como el mío. Y intencionalmente lo intercambiamos. Hay que buscar nuevos métodos, nuevos medios. Lo interesante es que en el signo del pan que partimos queremos descubrir la presencia de Jesús, esa presencia amorosa, aquel que se entregó a la muerte y muerte en cruz. Y por eso cada vez que partimos el pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esta es la esperanza, esta es la palabra, este es el anhelo y el deseo. Compartimos, vivimos y esto que compartimos y vivimos ritualmente en la casa del Señor, lo hacemos después vida con cada gesto diario, cotidiano y ordinario. Y compartimos el pan y la palabra del Señor en este domingo que está tomado, esta primera lectura, del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del pueblo de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una palabra que se ha cumplido plenamente en Jesucristo y en aquellos que de alguna manera u otra seguimos sus pasos. La palabra alianza significa pacto, compromiso, ponerme de parte de, estar al lado de. Domingo pasado veíamos las cláusulas de esa alianza. Estaban las diez palabras de vida, los diez mandamientos. Esas palabras que orientan, consiguen dirigir nuestras vidas y llevarnos por un camino diferente, distinto al de los otros pueblos, en el sentido de que eran pueblos que se aprovechaban negativamente de los demás. Claro, Israel en un principio vivió esta alianza, pero después poco a poco se fue contaminando, se fue contagiando, se le pegó el virus de la maldad. Y ese virus de la maldad lo llevó a apartarse del camino de Dios. Por eso el Señor destruye, pero hace promesa, volveré a hacerla. Por eso, como veíamos en el Salmo, el Señor está dispuesto a perdonar, borrar, purificar, y nuevamente a crear y a restablecer, dice, una alianza nueva, una nueva alianza. No como la que había hecho anteriormente, sino una que se ajusta, que se amolde a esta nueva realidad. El pueblo fue llamado a seguir estos mandatos que veíamos el domingo pasado. Con el tiempo se van yendo a derecha, a izquierda, se van desviando, y entonces el Señor vuelve no solamente a, digamos, hacer justicia y condenar, sino a ofrecerles una nueva oportunidad con una nueva alianza, una nueva promesa, una nueva palabra. Una palabra que no va a estar escrita afuera, sino que la va a escribir adentro. Interesante, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No me sirvió. A la humanidad no le sirvió que estuviera ahí escrita en una tabla, en piedra. No, Dios mío, yo te digo, no, no me funcionó. Se la metió dentro. Y al meter esa ley dentro, esa palabra dentro de nosotros, pues mire, cuando uno hace una cosa que no es correcta, ay, empieza ese gusanito dentro, ¿no? A darnos vueltas y revueltas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no está fuera de mí, sino que está dentro de mí. Dice que así como él estableció una alianza con sus padres cuando los sacó de Egipto y los liberó, el gran momento, ¿verdad? Que el pueblo recuerda como el momento en el que Dios obró algo sorprendente, enorme, grande, y los sacó de esa esclavitud, ahora el Señor va a establecer algo aún más grande, aún más sorprendente. Esa alianza el pueblo la rompió. Y dice, aunque yo era su dueño, aunque yo había cumplido con la parte de la alianza que habíamos llegado. La alianza siempre supone dos partes. El Señor se mantuvo firme, fiel a su palabra, a su promesa. Lo recalca varias veces. El oráculo del Señor, lo que yo había dicho, lo que yo había establecido, lo que yo había pronunciado, fue el pueblo, fueron ustedes, sin embargo, los que rompieron esa alianza. Sin embargo, como ya decíamos hace un momento, el Señor no solamente viene a juzgar o condenar a aquellos que han roto su alianza, sino a ofrecerle una nueva alianza. ¿Cuál es esa nueva alianza? ¿En qué consiste esa alianza de verdad? En sentir que Dios es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo, le pertenecemos. ¿Estoy consciente de esto? Esta es la gran pregunta. ¿Soy consciente de que Dios es mi Dios? ¿Soy consciente de que le pertenezco a Él? ¿Y que no estoy simplemente cumpliendo una ley? No acabamos de entender que cuando la Biblia habla de ley, no se refiere a lo que ordinariamente entendemos por ley, un mandato. Se está refiriendo a una comunión de vida interior, a un pacto interno que me mueve, que me motiva, que me lleva a mí a actuar conforme al proyecto de Dios, que lo tengo escrito en mi sangre, que lo llevo dentro de mí. Y por eso hay cosas que no puedo hacer de otra manera. Y aquí es que está la distinción, hermanos y hermanas. Si usted verdaderamente pone a Dios en el centro de su vida, usted y yo, yo y usted caminaremos juntos como pueblo de Dios cumpliendo su voluntad, su ley. ¿Quieres vivir como hijo o hija de Dios? Pues tienes que someterte al proyecto de Dios. Y esto es lo que a veces no nos gusta. Sí, sí, Dios que diga todo lo que quiera, pero yo haré lo que a mí me dé la gana o me convenga. Y por ahí no va el asunto. No puedo ser feliz. No puede haber equilibrio en mi vida. No puede haber serenidad. Yo que nosotros, ¿verdad? Como sociedad aquí en Puerto Rico, hay leyes para todo, ¿verdad? Y aquí se realizan y se redactan leyes para cada asunto. Ninguna tiene su efectividad si cada uno, cuando se encuentra precisamente en esa circunstancia particular en la que hay que hacer lo que la ley dice, lo asume como suyo y lo realiza. Entonces es ese sentido de que puede estar escrito, puede haber mil leyes escritas. Si en el corazón de cada hombre o mujer no está esa disposición, esa intención de hacer lo que es bueno, de hacer el bien, de encontrarse con su Dios, de salir al encuentro del hermano, de crear la fraternidad, pueden haber todas las leyes y más. Y aún no es suficiente, sino que debe brotar desde adentro. Pero por eso, ¿verdad? Otra vez, recordando el salmista, decía, crea en mí, en mi interior, en mí, adentro, ese corazón puro que me hará tomar la decisión, la actitud correcta ante determinadas circunstancias. Que no es por obligación. Exacto. Ni esperando un premio que compensa. No. Es un amor que brota. Lo hago porque amo. O sea, lo hago porque te amo. ¿Por qué tú haces esto? Porque me amo. Porque me nace. O sea, nadie me obliga. Esa es la alianza. Y esa alianza brota porque estoy consciente de que Dios habita en mí. Con palabras del Papa Francisco, esa conciencia radica en descubrir que todos somos hermanos y hermanas. Entonces, yo no puedo hacer algo que vaya contra mi hermano. Será lo muy sinvergüenza que sea, pero es mi hermano. O sea, no lo puedo rechazar. Ay, esta es la gran lucha. Este es el gran conflicto que tenemos, ¿verdad? Curioso, al final, ¿verdad? Ya de la lectura dice, ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose uno al otro, conozcan al Señor. Porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande. La voluntad de Dios no queda oculta a unos cuantos. No es un misterio que hay que hacerlo indecible para conocerlo. Sino que, por el contrario, el Señor, tanto en el pueblo de Israel como a nosotros todavía hoy día, muestra su palabra, habla a todo el mundo a través de la creación, a través de su palabra, a través de la oración, a través de tantas personas, de tantos encuentros. Y va poco a poco dejándonos saber, manifestando su amor, su misericordia, su perdón. Amor incondicional, amor de donación plena, amor que se ha hecho carne en Jesucristo, amor que implica que yo también haga lo mismo. Y por eso, nadie te enseña, lo llevas dentro, lo compartes. Y en ese compartir, en ese donar gratuitamente, lo que gratuitamente has recibido, se crea comunión, se crea alianza, se crea red de salvación. Interesante el proyecto de Dios, para eso hay que sentirse parte de su pueblo, parte de su familia, peregrino en la fe. Pausamos y regresamos. El pan de la palabra, luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios. Resurrección, ven a nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas. Porque somos todos tuyos, Señor.